Tenemos 5 juegos de 5 sistemas diferentes. Creo que nunca había pasado en el canal. Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de compras. Compras de esta última semanita. Y sí, vamos muy bien con el timing, muy finos la semana pasada. Tuvimos vídeo de compras y hoy tenemos vídeo de compras, ¿de acuerdo? La semana pasada también tuvimos el de la colección. Quería agradeceros el feedback, súper positivo por vuestra parte. Os lo agradezco un montón, fue un vídeo bastante especial para mí. Y nada, la verdad es que os ha gustado, cosa que me alegra un montón. Esta semanita, las compras, ¿de acuerdo? Tenemos 5 juegos de 5 sistemas diferentes. Creo que nunca había pasado en el canal y nada, bastante contento porque hay bastantes cosas. Yo diría que 3 sistemas que compro habitualmente poco. Empezaremos, fui a un CECS con un colega, ¿de acuerdo? Jan, un saludo. Y compré dos cositas. Una es este Injustice, que porque estoy viendo, es una copia prohibida a la venta por separado. Ni me fijé, gente, de verdad. Lo compré un poco así al Tuntún. 15 euritos, me voy a volver un poco loco. Ah, me lo llevo, ¿de acuerdo? No sé qué. Vi que estaba en español, pero no vi esto. Supongo que está con un pack. Si alguien lo sabe que lo ponga. Pero bueno, es lo que hay, ¿de acuerdo? Injustice de PS Vita. Hacía un montón que no compraba cosas de PS Vita. Y yo no sé mucho de juegos de lucha, ya lo sabéis, los que estéis suscritos desde hace tiempo. Pero esto es una saga que la verdad hablan fantástico de ella y no tengo nada de lucha de Vita, así que me lo llevé. En otro CECS encontré un juego que la verdad andaba buscando desde hacía tiempo, no, de forma así activa. Pero lo quería en la colección, que es este Blinks de Xbox Classic, ¿de acuerdo? Un juego que tiene dos partes, tiene una segunda parte también, un juego exclusivo del catálogo de Xbox. Y un plataforma técnicamente brutal. Yo este juego lo jugué en el Game Pass, que está allí, y la verdad es que me pareció una locura para la época. Sí que jugablemente, obviamente es un juego antiguo, que ha envejecido un poco, por lo mejor un poco regulero. Pero un juego muy guapo del catálogo de Xbox Classics. Que la verdad es que tiene un catálogo muy chulo, me molaría meterle más caña en la Vista, es que tengo poca cosa. Y eso tiene cosas muy chulas. Vamos a pasar ahora a una consola que la verdad, empecé con mucha ilusión, de que me gustaría hacerme el full set ahí, precintado y tal. Y hacía un montón que no compraba nada, que es este Shadow of the Beast para Atari Lynx. Un juego que es muy conocido, más que nada por su versión de Mega Drive, ¿verdad? Porque se vendía con ese pack de Mega Drive de salida, y es donde más lo petó. Un juego que venía de Arcades, creo que es de Psygnosis. Y un juego bastante guapo del catálogo, ¿vale? Atari Lynx tiene un catálogo corto, y juegos muy destacables tiene pocos. Yo diría que este es de los destacables, ¿de acuerdo? Así que me hace mucha ilusión, un chico lo tenía en Wallapop, precintado, a 60, me lo dejó al final a 50, estaba al lado de casa, me acerqué y me lo llevé. Creo que es una buena compra, 50 euros. Un juego que se ve por eso, 50, 60, 70 euros precintado. Y súper contento, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar a un juego que es la comidilla de estos días, ¿de acuerdo? La edición del Metroid Dread para Nintendo Switch. Esta edición, Steelbook, unas postales y un libro de arte que aún no he abierto. Una edición muy bonita, preciosa, ¿de acuerdo? Y el juego es fantástico, tengo que decirlo. No porque sea Metroid, sino porque es un muy buen juego. El juego creo que tiene un punto de agilidad en cuanto a todas las acciones que puede realizar Samus, que están fantásticas, ¿vale? El juego se nota muy ágil, a la que le coges un poco tranquilo al disparo multidireccional, digamos, fijo y tal. Yo creo que es un juego jugablemente muy, muy bien hecho y técnicamente un juego que luce fantástico, ¿de acuerdo? En cuanto a 2D yo creo que es de lo mejor que se ha hecho últimamente, ambientación y tal, muy chulo. No estoy encallado, cosa que agradezco infinitamente, ¿vale? Porque estos juegos me quedo ahí atascado de una forma muy loca. Y ya soy una bola, así que puedo ir por todos los espacios reducidos y molo muchísimo. Y ahora vamos a pasar al último juego, juego de Mega Drive. Llevamos dos semanas también comprando juegos de Mega Drive. Genial, ¿verdad? Fantástico. La semana pasada aparte fue un Castlevania, ¿vale? Así que muy chulo. Esta semana era difícil igualarla, ¿verdad? Pero creo que es un muy buen juego, que es este Battle Toads. Un juego que es una conversión directa del juego de NES. Con mejores gráficos, obviamente, adaptado a 16 bytes, sin ser una locura. Pero bueno, con lo que implica. Un juego muy variado, con fases beat em up, con fases de motos. Un juego muy difícil. Y un juego que cada vez está subiendo de precio. Me costó 110 euros. Y creo que es un buen precio. Es un juego que ya está a las tres cifras. El chico lo tenía 120. Le dije que si me acercaba me lo ajustaba. Me lo dejó a 110. Y me lo llevé. El juego está en bastante buen estado. Tiene su pestañita. El manual está bien. Todo está como tiene que estar. Y se agradece mucho, ¿vale? A estas alturas. Un juego hecho por... Este es un juego de Rare, ¿vale? Pero es un juego hecho por Arc System Works. Y distribuido por SEGA. Cosa bastante rara. En esa época era muy normal, ¿no? Que se centraba mucho en Super Nintendo. Y todo lo de Mega Drive muchas veces. O lo hacía la propia SEGA. O lo hacían terceras compañías. Y en este caso es así. Pero bueno, un juego que creo que del catálogo es muy, muy destacable. Y mola bastante incorporarlo. Ya 17 juegos de Mega Drive. Y muy, muy contento, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que ha sido un pim pam. Ya hemos seis minutitos. Esto es un vídeo corto. Que sea entretenido. Y espero que os haya gustado. Si es así, le dais un like. Que se agradece un montón. Y cualquier cosa en la caja de comentarios. Cualquier cosa que os haya chirriado o gustado. O aclaraciones. Lo dejáis ahí. Y nos leemos, ¿de acuerdo? Chao, gente. Hasta el próximo. ¡Suscríbete!